¡Hola, chicos! ¡Hola, hermano Ale! ¡Hola, hermano Timo! ¿Cómo estás? ¡Hola, Marita! ¡Hola, Marita! ¿Cómo estás? Les tengo que contar algo ¿Qué ha pasado? Estoy muy enfermita ¡No! ¿Pero por qué estás enferma? No sé, yo creo que fuiste tú, Ale, tuve que contagiarte ¡No! Pero yo solamente contagio belleza ¿De dónde? Si no tienes ¡No! ¿Qué te pasa? Pues ya la contagie tanto que se me acabó, niña rata ¡No! Y bueno, por eso no he estado trayendo muchos videos y estoy triste ¡No puede ser! Oye, si quieres yo puedo hacer tus videos y me hago pasar por ti No podrías porque yo soy muy bonita y tú eres muy feo ¡No! ¡Lo que te ha dicho Timo! Adivino cuál es Timo, es el más clarito, ¿tá, Timo? ¡Timo! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh, chicos! ¡Yo estoy aquí! ¡Salí del cuarto! ¡Oye! ¡Que ahí hay aire! ¡Eh! A con... ¿entíste? ¿tú significan? No aire ¡Y salí! ¡Eso! Es mucha calor ¡Eso es mucha calor! ¡Eso es calor! ¡Pero antes de decir calor! ¿Saben de qué es momento? ¡Uuuum! ¡De qué reto de la AY! ¡Se los dejo hacer el reto de la AY! ¡Ya no puedo gritar! La ruta de likes del día de hoy Es llegar a más de 150 pedazos de likes Y la palabra del día de hoy Ay, 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 otro que también está mal La palabra del día de hoy es calor Así es, todos comenten calor Y les estarán dejando un corazoncito Ya ven chicos, cuando ustedes se enfermen Tengan amigos que les ayuden a grabar por ustedes Claro que sí Morita, ¿tú sabes a qué más te voy a ayudar? A que me vas a ayudar Toma, 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 toma Pa' casa, pa' casa, pa' casa Ahí está Una buena electrocutada al día Está más que perfecto Oye, este día tan caluroso Yo creo que es bueno para contar unos chistes Es cierto A ver Había una vez Un pajarito El pajarito volaba por el parque Entonces Este era un bagasco Yo tengo otro chiste Yo tengo otro chiste Por favor dime que tú tienes un mejor chiste Sí, sí Yo tengo otro chiste Había una vez Una persona y una gallina en una moto Entonces Los dos iban por la avenida Entonces El de la moto Le dijo a la gallina Cuacu, 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 cuacu Y la gallina le dijo Oye, no te entiendo Habla más claro por favor Y cuando el del hombre intentó hacer algo Se estrelló Y explotaron Oye Yo no entendí Lo que cambiaron de roles En medio de chiste Yo les cuento un chiste Yo les cuento un chiste A ver Había una vez Un pollito El pollito respiraba No, no, no No, no, ya Por favor Ya está Ya está De chiste Se estró Y se murió Oye, Morita Te recomiendo que tomes esto Para que te alivienes más rápido Muchas gracias Pero no puedo tomar nada de lado Pero bueno Toma, ya Toma ¿Viste que hay un mundial de fútbol en el mundo? Y va a ganar Argentina Bocas, yo te amo Siempre te llevo a todos lados Por este amor Claro que sí Voto por Argentina Así que chicos Todo lo que te invito a este video Que votan por Argentina Son de Argentina Denle like ¿Tendremos muchos seguidores de Argentina? ¿Te imaginas? Y nos digan Che Che No, che, no Che, no Eso no Mira, se dice Mira que yo soy de Argentina Y aquí en Argentina Hablamos así ¿Sabes qué es lo triste, Ale? Que él es colombiano Con acento mexicano Y argentino No, lo triste es que no es ninguno de los dos No es ni colombiano Ni mexicano Y argentino Pero yo no soy colombiano Yo soy argentino Yo ¿Sabes qué soy yo? ¿Qué eres yo? Una bebé Es una bebé Y ella baila Y ella baila mucho Ella baila muy bien Bailamos Bailamos Pero hace calor ¿Qué hacemos? Eso le voy a decir Porque llevamos cuatro minutos Literalmente en el mismo lugar Muévanse Mucho calor Vamos a la piscina No, yo digo que para empezar Hay que entrar en la heladera Voy, voy Sí, digo que sí Hay que hacer las cosas Leto, Aotimo Venga para acá Vente Yo voy a entrar aquí Porque quiero frío Te congelar a este Ali Yo también quiero A ver Dios No, pero Morita No sirve Ni siquiera eso sirve Sigue haciendo calor adentro Pero estoy a solita Yo también Abre, abre, abre Ale Ale Me va a hacer mal Estar en el refrigerador Estando enferma Sí, te va a hacer mucho mal Morita Por eso es mejor calor Para que sudes Y botes toda la gripa Y te alivines más rápido ¿Y qué hago entonces? Miam, 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 miam Que primero hay que tratar de darnos un baño A ver si el calor se baja Vente ¡Vamos! Vente por acá ¡A la piscina! ¡A la ducha! ¡A la ducha! Aquí en la ducha Van los FPS durísimos, chaval ¿Qué son FPS, Ale? No sé ¡FPS! ¡Los FPS! Se dice la forma en que tú ves la vida Son fotos por segundo en tu vida Entonces, entre más lento Tú más lento ves la vida Oye, Morita Apágale Pasa el estudio O sea, ya hace mucho en estudio Me parece Es muy rarito el Wushash ¿Para qué? ¡Wiii! ¡Vale! ¡Báñate con nosotros! ¡Es un pedazo de inteligencia! No quiero No quiero bañarme con ustedes Porque luego me contagio de pobreza ¡Pero! ¡A la piscina! ¡La puta está abierta! ¡Vamos ahora sí a la piscina! ¡Vamos a la piscina! ¡Corre! ¡Qué chupizo! ¡Qué chupizo! ¡Por qué? ¡Cállate! ¡Váganme! ¿Eso no crees que es un poco raro? ¡Sí, Morita es un pez! ¡Habla muy claro debajo del agua! ¡No puede ser otro sonido! ¡Cállate ya! ¡Váganme para acá! Yo digo que ya estamos en la piscina La puerta está abierta y toda la casa está inundada Así que ni modo No hay otra que hacer ¡Sí, el último que se mete a la piscina es un bebo padrido! ¡Chicos! ¡Hay algo raro en mi camino y parece que estoy nadando! ¡Ay, sí, a veces pasa eso! ¡Es normal! Oigan, pero no nos metemos en la piscina ¡No puede ser con el flotador! Yo estoy corriendo en el agua que te digo, mira ¡Métete, tibotico! ¡Métete, métete! ¡Mételo, mételo! ¡Alé está corriendo en el agua! ¡No entiendo nada, Morita! ¡Estoy corriendo en el agua! ¿Cómo corres en el agua? No sé, no lo entiendo Mira, yo también ¿Qué? Oye, ¿no salió con Jesús? Oye, estamos corriendo sobre el agua Somos sobrenaturales Yo me reiría más Pero hasta ahí llego Morita, voy a narrar como nadas Ok, muchas gracias Ahí va Morita en adondo por la piscina Escúchame Tivo, haz como si fueses yo Y literalmente Di las cosas que diría yo Hola, soy Morita, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Suscrúbanse ni activa en la campanita Mira, estoy nadando Soy Morita, sí, 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 soy Morita Soy Mora, sí, sí, sí Hola, hola chicos, ¿cómo estamos? Soy yo Morita Oye, ¿yo por qué yo digo tantas veces que soy Morita? ¿Qué es eso? Un poco raro Ale, tú a ver A ver, lo digo yo Ah, soy Morita Ah, Ale, agua Es alto Estoy corriendo Eh, no sé Me pego con la pared Sí Kamekameha Es el Dragon Ball Rap Oye, ninguno de ustedes sabe evitarme Porque los dos Ah, Morita Ah, hola Ah Estoy como corro Corro muy extraño Oye, sí es cierto ¿Por qué corres así? ¿Por qué corres así? Es que mírate Mírate tú misma No lo vas a entender Mírate, ¿no entiendes? O sea, mírate Pon la cámara delante de tus ojos Y corre Sí, yo lo hice Mírate Yo quiero hacerlo Corre, corre Corre como mi abuelita Ella corre así Oye, Morita Dime ¿Tú sientes que el calor ha bajado estando en la piscina? Sí, yo siento que ella bajó el calor ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? La frase final, Ale Tú la sabes Ah Porque hemos pasado un día caluroso en Wojordades Sí, sí, sí Ahora grita como yo hago, por favor Hemos pasado un día caluroso en Wojordades ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau!